Tengo un masaje hacia el dolor, lejos del sur que nos unió, recordaré lo que me hiciste vivir. No notaste que mis manos lo acaricia manigual, no me miraste, quería explicar. Es más difícil de lo que imaginé, una palabra puro más, y toda nuestra fe, te dije adiós mientras dormías, mañana yo seré un vacío en tu piel. Más allá de la oración, tu sonrisa y la oración, y las ganas de volverte a ver. Es más difícil de lo que imaginé, una palabra puro más, y toda nuestra fe, te dije adiós mientras dormías. Más allá de la oración, tu sonrisa y la oración, y las ganas de volverte a ver. Más allá de la oración, tu sonrisa y la oración, y las ganas de volverte a ver. Más allá de la oración, y las ganas de volverte a ver. Más allá de la oración, tu sonrisa y la oración, y las ganas de volverte a ver. Más allá de la oración, y las ganas de volverte a ver. Gracias.